Esqueixada de bacalao con vinagreta cremosa de empelteres. Desmigamos el bacalao con la mano, siguiendo las fibras del pescado, o bien, si queremos ir más rápido, lo trituramos con la picadora, pero procurando primero quitar bien las espinas que pueda tener, para no darnos un susto después. Atentos, no hay que picar demasiado para que queden hebras sueltas. Apenas un par de segundos en la máquina serán suficientes. Cogemos ahora los tomates y, con un cuchillo afilado, les hacemos una pequeña cruz en la piel de la base. Ahora los escaldamos muy brevemente en agua hirviendo y los sacamos a agua con hielo para cortar la cocción del tomate. Una vez fríos, los pelamos china-chana y los picamos en juliana, que además rima. Es el turno de la cebolleta. La cortamos también en juliana fina, que a poder ser sin lloros, y la sumergimos en agua con hielo para rebajar su fuerte sabor. Por otro lado, vamos con la vinagreta. Ponemos en un vaso la mostaza, el paté de aceitunas negras en peltres, un poquito de zumo de limón, un huevo, pizca de sal, tres partes de aceite de girasol, una parte de aceite de oliva virgen extra y un chorrito de vinagre de jerez. Le damos caña a la batidora, primero despacito, hasta que ligue la salsa. Y luego ya podemos subir la velocidad y añadir más aceite de oliva virgen, si es necesario, para que vaya cogiendo el cuerpo que nos apetezca. Ahora mezclamos el bacalao, el tomate y la cebolla bien escurrida, y el perejil picado, que no se nos olvide. Todo ello, como no, con las manos muy limpias, como siempre. Lo emplataremos con un chorrito de aceite de oliva virgen extra, unos puntos generosos de nuestra vinagreta, tallos de cebolleta, unas buenas tostadas de pan integral de hogaza y unas hierbecitas, por el que dirán. ¡Hala, que aproveche!